Hola, soy Ancarlo Pantoja, jefe de cuentas claves de la empresa Maletec Perú. En Maletec te asesoramos a encontrar el locker ideal para cada requerimiento. Conoce más acerca de nuestra línea Skullbox, locker de gran capacidad. Fabricado a base de metal sólido de 1.2 milímetros de grosor. Acabado en pintura anticorrosiva para mayor resistencia. Y un zócalo de acero de 1.2 milímetros de grosor. Este locker contiene un resorter en la puerta para el cierre automático. Con seguridad disponible en portacandado y llave de doble pin. Producto ideal para uso en Salas de clases Gimnasios Salas de artes plástica o música Laboratorio Salones de reuniones Revisa toda nuestra línea de productos a través de nuestra página web en maletec.com.p O para un contacto más directo a través de nuestro Facebook en Maletec Perú.